Hola Estaba viendo mi TikTok, boludo, que hace mucho que no veo y de nada me fijo No me di cuenta y mi sobrina empezó a seguirme en TikTok Amigo, mi sobrina tiene 6, 7 años, boludo, y ya tiene TikTok Vas a caer en cana, Mirko, tiene 6, 7 años, o menos No, menos, creo que tiene encima, 5, 4 debe tener El killer está ahí El killer está ahí, payaso Hola Mira como se queja lo creca en 3, 2, 2 No, 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 no lo perdí Mata a la Lucraken, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 90, 82, no, se mata Listo, ya tengo caladizo Tenés caladizo Tenés un bordo delante mío, no, vos por qué no voy a esta chabona que está delante Y que hace un punto de cabeza rozada caminando al frente Hola Muy amistoso al día de la lada Chupame la verga Yo lo tengo de frente, muchacho, así que... Oh, ahora tengo que ir a su lado a Mirko Bueno, gracias Que Dios te bendiga A mí Sí, sí, le meto en la frente ¡Ay, sí! Tiene el armario del medio Tiene el armario del medio, tiene el armario del medio A la de derecha, tú de derecha Que fuiste, por lo menos Tengo pegadísimo que se está yendo el rey este Acá, acá, acá No, no pasó por qué cosa Me dejó Sí, no me voy a pegar más acá, bolé Lo está llenando en el... ¿Por qué no te curás? No, yo te curé, bolésito Lo dejó en el borde Mi bola me dejó. Shhh, te dejó. ¿Dónde estás Lucre? Te voy a hacer la mano. En el shack. Voy, voy. Me meto al armario, vos lo que tenés que hacer es pasar por el armario y yo lo voy a estunear en mí. Pero esperá, tenés que aguantar un ratito porque estoy ya en el shack. No, encima me toqueo con una piedra. No estás en el shack. No, amigo. ¿Por qué hay paredes de piedra? Qué bueno que soy. Estás buenísimo. Ah, no, pero este gordo tiene un hambre. No, sos un boludo. Vos también, mirá, te fuiste al donde no hay nada. Ah, me vino a mí. Mi bola te va a ir a vos. Ah, sí. Sí te va a vos. No, todo era tuyo. Qué corto, hijo de puta. Andá el shack, andá el shack. Bueno, vení el shack, vení el shack. Estoy siendo lo más rápido que pueda, ¿eh? Vení, vení, vení. ¿Quién acaba de abrir un... cosa al lado mío? Yo. Bien, 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 bien. ¿Qué haces, pelotú? ¿Se perdió? Creo que ya no me sigue. No, no me pegás, te aviso. No, lo aguanté bastante. Gracias a tu ayuda, gordo. No, no, no. No, 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 no. Este puto mantiene que estar cargando. Tienen cosas, tienen algo. Vení, vení, mire. ¡Ay! No veo nada. Estaba en el armario, boludo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No te puse al mar! ¡Ven allá, creo que es! ¡Con gusto! ¡Estoy yendo para allá, boludo! ¡Estoy listo! ¡Estoy normal! ¡Joder, puta! ¡Tiene a Mirko que haga un hilo y se da media vuelta y viene a mí! ¡Joder! ¡Joder! ¡En cuarto! ¡En ese, en ese! ¡En el que está al lado de la puerta! ¡Vení el armario, vení el armario! ¡Vení, vení! ¡No, por favor no abras el armario! ¡No, por favor no abras ni se te ocurra! ¡No! ¡Bien! ¡Cuál de gordo! ¡Joder! ¡Pobre pibe! ¡No lo pude colar malo! ¡Joder! ¡Ay, amigo! ¡Pase tensión, boludo! ¡Joder! ¡Casi abro el armario! ¡Pase un miedo impresionante! ¡Ahí está, me consiguió, me consiguió, me consiguió! ¡Ahí está, corto! ¡Pobre pibe, amigo! ¡Va a quitarle la mierda! ¡Nunca vi un payaso tan malo, güey! ¡Literal, Lola! ¡Tienes, si cuelga el build yo no lo voy a ver! ¡Para allá! Yo cada vez que me lo crucé, boludo, me lo llevé al loop del medio que es bastante bueno. ¡Vamos a hacer en cuenta! ¡Oh, vieja otra vez! ¡Me meto en el armario, me meto en el armario! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Creo que tiene ganas de... Creo que tiene ganas de... De un poco de... No, Lucrek es la persona más tonta. No, yo me voy acá, boludo. Perdón. ¿Que lo mata a Lucrek? No más, boludo. Sí, le metí, le metí, le metí. ¿Por qué tarda vas por ahí, boludo? Le metí por ahí de frente. Va a tener una bronca a mí. No me vea. Sí, mi bola. Mi bola te tiene. Mi bola te tiene. ¡Mi bola te sigo vos, gordo! Nunca dije que me siga a mí. Encima me pega, pero la velocidad esa del golpe no se me activó nunca. Llegatelo lejos. Tiene los tres estar juntos, necesitamos con uno de los lupes. No me hagas. Me agarro, va. Tiene la migra. Me agarro de la migra. Ay, muy bien. Dicimos que tu pareja no tan usaba. Tu pim pam pam le metió. Ay, muy bien, muy bien. ¡No quiere retirar! Las manitas. si tiene manita pero se le vea la luz roja a esa si te deja capo, me mori increíble, increíble lo que juego, lo que juego hermano abran la puerta que esta ahí lucrat la abrimos o le damos un toque? déjale un toque, claramente es obvio hijo de puta donde estas lucas? esta rompiendo el palé a lo mejor llegas a la puerta, si esta recargando botellas ah no, estaba cambiando botellas están abriendo la puerta? si 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 abre la guarda cubrime aquí guarda esta un toque boludo, esta un toque, no la puedo creer correte, correte ah la abrió el buena onda total corran si somos demasiado acá boludo porque es el rey de terror de luna? tal vez que yo no tengo chungo boludo me estoy curando para cubrir hit boludo me estoy curando para cubrir hit boludo me estoy curando para cubrir hit me estoy curando para cubrir hit me escapa hay que creer que a ti ah bueno, bueno ya no de mas yo tambien que lo pobre payaso me voy a tirar el boludo fue una boluda extrema esta guardia agregue de ching me sacamos toda la ganas el build no se que hizo toda la guardia creo que ropa no que el build termino muriendo ah no, menos mal que fue el Luke al Luke, a la puerta es nada increible todo salvado de parte mia si, pobre payaso totalmente me colgó una sola vez y despues nada mas fue lo que boludo tenia una gana de matar al Luke que payaso si boludo y yo cada vez la salada a mi no me lo puedo creer como no abrir el armario boludo es que Mirko en vez de mirar para atras o algo para mirar para otro lado se puso a caminar pasito por pasito boludo hasta que le aparezca recoger y no abrir el dolor eh amigo igual boludo la pensó porque el corte de tirol cosas del choto viste